La empresa pesquera china Fisher Group compró el 10% de las acciones de la peruana Cope Inca dedicada a la extracción, producción y comercialización de harina y aceite de pescado. China sigue con la expectativa de ingresar a nuestro mercado local. Esta vez, la empresa asiática Fisher Group logró adquirir 10% de las acciones de la pesquera peruana Cope Inca dedicada a la extracción, producción y comercialización de harina y aceite de pescado. Esta operación fue realizada por casi 55 millones de dólares al accionista local Ocean Harvest. El Perú es el principal productor de harina de pescado en el mundo y sus exportaciones, que van destinadas principalmente a Europa y China, genera ingresos por unos 1.800 millones de dólares anuales, por lo que actualmente es la segunda exportadora de estos productos pesqueros en el Perú. Cabe recordar que Cope Inca rechazó en febrero último una oferta poco favorable de China Fishery Group por 556 millones de dólares para comprar el 100% de sus acciones.